Bienvenidos una vez más, acá estamos en la revista Primera Hora, en nuestro segmento de sexualidad. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del chequeo preventivo del cáncer de mama. Es por ello que esta mañana nos acompaña nuestra ginecóloga María Antonia Mendoza y también nos acompaña Jerling y Álvaro Rivas. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. Los del C, igual manera a todos los televidentes que nos siguen en la revista por Canal 2, igual manera por las redes sociales. Feliz fin de semana a todos. Empezamos un mes muy bonito, el mes conocido como octubre, dedicado a la prevención sobre todo de esta patología del cáncer, específicamente cáncer de mama. Y el tema que hoy vamos a abordar es prevención, como decía mi amiga, querida, en el que hagamos cada vez prevención de cáncer de mama. ¿Por qué prevención? Porque es la única forma en cómo nosotros vamos a llegar a diagnosticar un cáncer en un estadio avanzado. Es la única forma de cómo vamos a empezar a reducir esa incidencia, ese número de casos, que cada mes, que cada día, que cada semana, que cada año, en el cierre anual de cada año, las cifras cada vez se nos van incrementando. Lamentablemente, el cáncer, cualquier tipo de cáncer, no respeta la edad. En el caso de cáncer de mama, hemos estado viendo que ha habido un cambio drástico en los últimos 5 a 10 años, porque antes considerábamos que el cáncer de mama prevalecía, sobre todo, en aquellas pacientes mayores, cuando ya están en edad de menopausia, de los 50 en adelante, igual manera con el cáncer cervicuterino. Pero cáncer de mama nos ha dado realmente otro comportamiento. Ya hay pacientes a edad temprana, como los 32 años, los 36 años, en el que lamentablemente se les diagnostica un estadio a veces temprano, un estadio temprano o a veces un estadio ya lamentablemente tardío. Doctora, antes que hablemos de cómo prevenir el cáncer de mama, ¿cuáles son esos factores de riesgo que no se pueden modificar y los que sí se pueden modificar? Sí, entonces hay factores modificables, como tú decías, y no modificables. Tenemos que incidir en los modificables. Los que no podemos modificar, lamentablemente, nosotros por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Podemos tener alguna alteración en nuestras células, las cuales empiezan a multiplicarse, a dividirse de forma normal y origina el cáncer. La edad, la edad es un factor que antes, como le decía, la evolución había, ha venido cambiando ese patrón y lamentablemente la edad ya no podemos modificar. El decir que ya actualmente el cáncer de mama va a tener un comportamiento solamente en personas mayores, ya no es así. Un factor genético también hereditario y es cuando nos referimos a que hay mutación, hay genes específicos que cuando están ausentes estos genes, entonces yo como mujer tengo altas probabilidades en el que tenga una lesión a nivel de mi tejido, un desorden en el crecimiento, en la división de mis células mamarias. Y es lo que origina más adelante el bulto, el tumor, y es lo que se conoce como el cáncer. Esos son los factores no modificables. Dentro de los factores modificables, y es allí donde cada día vamos a insistir, porque no solamente pueden originar, podemos prevenir el cáncer de mama, sino también otro tipo de cáncer, como el cáncer de ovario, el cáncer de colon, el cáncer cervicouterino. Entonces, uno de ellos, nuestra salud. Nuestro estado de salud, tenemos que cuidar siempre, cada día nuestro estado de salud, a través de una alimentación sana, saludable, evitar, reducir lo más que podamos, entrar en una categoría de sobrepeso u obesidad, porque ambas condiciones ocasionan cambios metabólicos en nosotras las mujeres, lo cual nos predispone más adelante a otras enfermedades como hipertensión crónica, como diabetes también, pero de igual manera ocasionan cambios hormonales en nosotras las mujeres. Y un crecimiento alterado, acelerado en las células, en este caso en el cáncer de mama, la célula empieza a multiplicarse de forma anormal, en un desorden en el cual más adelante es una división celular alterada. Ahora bien, ¿a qué edad es que puede dar esta enfermedad, podríamos decir? Porque sabemos de que muchos deben de pensar solamente a las señoras mayores, a las jovencitas no les dan o a las jóvenes no les dan, pero ¿son los mismos síntomas a pesar de la diferencia de edad? Sí, entonces vamos a empezar a notar signos que va a ser aquello que yo como mujer voy a determinar. Si me veo diferencia en el crecimiento de mi tejido mamario en relación al otro tejido mamario, si hay cambio de coloración, si está la presencia de un bulto en el que yo me lo estoy palpando y yo sé que antes no estaba y que poco a poco va creciendo, si se asocia de dolor también. Entonces son signos muy específicos que yo como mujer, si me autoexploro, yo lo voy a saber identificar de forma temprana. La edad, la edad realmente hemos estado viendo un comportamiento de los 30 en adelante, nosotras las mujeres. Se recomienda que el autoexamen de mamá debe de hacerse lo más temprano, desde a partir de los 20 años de edad. Incluso en adolescentes, debido a mi proceso de maduración hormonal, debido a mi crecimiento, al desarrollo, muchas veces los jóvenes pueden presentar desde antes de los 20 años lesiones, nódulos palpables en las mamás, pero que bajo seguimiento se llega a determinar que son lesiones benignas y hay que dar seguimiento a esta evolución, ¿verdad? Cuando se requiera llegar a una biopsia o solo un estudio de imagen y seguimiento por ultrasonido, pues va a ser aquella chica en la que no se nos debe de perder y dar esa orientación sobre todo a sus tutores, como es la mamá, si va acompañada por su mamá, una tía, una abuelita. Entonces dar siempre esa prevención, esa orientación, esa alerta. Doctora, y algo también que hay que tener muy en cuenta, es lo que mencionaba usted, que no solamente a las personas mayores, sino que también a las jovencitas, y en este caso incluso hasta los varones, que de hecho hay muchas cosas que dicen no. Sí, existe el cáncer de mama en los varones, es menos el porcentaje en nuestro país, no es tanto el comportamiento, el porcentaje de incidencia, el número de casos, pero sí existe. En otros países como en México, por ejemplo, es un poco más frecuente el cáncer de mama en los varones. Sí, me gusta que año con año nos vamos informando y cada vez la medicina está avanzando, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta de múltiples factores que también pueden ser de riesgo para contraer esta enfermedad. Detrás de cámara nos explicaba también la doctora que métodos también anticonceptivos, ¿verdad? Podrían ser un factor de riesgo que yo desconocía. Entonces, qué importante irse informando con este tema. Ahora sí, doctora, me gustaría que habláramos de la prevención. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? La prevención puede darse, va a existir una prevención primaria que va a ser aquella en la que yo como mujer la inicio con el autoexamen, el conocerme, el verme a un espejo a medida que voy creciendo, conocerme, qué sintomatología yo voy a presentar dependiendo mi ciclo hormonal, mi ciclo menstrual. Si mi mama está un poco más tibia, la temperatura de la piel, hay un poquito más de calor, si está más sensible, más dolorosa, es porque coincide con mi ciclo menstrual. Pero ya ha pasado mi ciclo menstrual, ya vuelve a la normalidad. Entonces, si ese bultito que yo palpaba, que yo tocaba, desapareció espontáneamente o persiste, o de lo contrario, cada vez, cada semana, cada mes va creciendo. Entonces, esa debe ser una alerta. Entonces, esa es la tensión primaria, el yo conocerme, autoexplorarme, porque seamos realistas. Estamos en el año 2023, en el cual todavía existe ese mito, ese tabú en el que yo, sobre todo aquellas personas que están en las comunidades, en las comarcas, me da pena. ¿Por qué yo voy a ir a una consulta? Me voy a descubrir y me voy a dejar examinar, sobre todo cuando el médico es varón. Y lamentablemente, esta enfermedad es silenciosa, doctora. Es silenciosa. Y si no hacemos esta autoexploración, entonces, ya luego nos damos cuenta hasta que ya presentamos un dolor y ya está avanzado. Y lamentablemente, que era lo que mencionaba la doctora, es que no nos hacemos este chequeo preventivo, porque el doctor es un varón. Porque me da miedo, ya se me viene a la mente en el que puede ser un cáncer y por eso yo no acudo también. Encuentro una justificación psicológicamente en el que yo determino qué enfermedad puede ser y por el temor a que sea, y quizás no es, son cambios hormonales asociados a mi ciclo menstrual probablemente o porque es una reacción medicamentosa al método que estoy utilizando, ya sea pastilla, ya sea inyección, hay cambios locales. Mama es un órgano receptor de hormonas. Aunque sean los ovarios que producen nuestras hormonas, estrógenos y progeterona, si yo estoy con un método hormonal como método de planificación, yo puedo tener reacciones locales a nivel de mama. Esa sensibilidad, esa sensación como de hormigueo, ese aumento de mi tejido mamario, sobre todo acercándose mi ciclo o días cercanos o próximos a los días que yo me administré el método o a medida que yo voy tomando la píldora, yo voy teniendo esa sensibilidad. Usted hablaba de la obesidad, doctora, pero también interfiere la mala alimentación porque de repente creemos que por el hecho de estar delgadas estamos saludables. Entonces también la alimentación tiene que ver mucho. Hemos escuchado, yo creo, a lo largo de los años, sobre todo en estos meses de octubre, acerca de productos también que tienen preservantes, que son enlatados y que podemos contraer cáncer de eso también. Sí. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando realmente en el que debe haber un equilibrio, un equilibrio entre lo que yo quiero y de esa manera como yo lo degrado y evito que solamente haya en mí un almacenamiento, en el que yo use esas fuentes energéticas que me dan energía a través de los alimentos, pero debo de hacer un balance, un balance en el que vayan todos los componentes, vaya su carbohidrato, vaya su grasa, vaya su proteína y aquí no es necesariamente estar orientándome bajo orientaciones de un chef, una comida de un restaurante, no, simplemente aprender a conocer qué alimento pertenece a cada componente y de esa manera yo distribuir en mi plato de comida, en los tres tiempos de comida, que vayan los tres, específicamente para que haya ese balance. O sea, y no acudir con un nutricionista. Así es, con nutrición, ellos nos orientan mucho, ¿verdad? Mostrarle la historia al médico que tiene para que pueda valorar. Sí, sobre todo si hay patologías asociadas, crónicas en relación a tiroides, diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, entonces ellos nos ayudan un poco más para que esta persona, esta paciente vaya conociendo un poco más de los nutrientes y cuáles son los nutrientes que debemos de ingerir para que exista ese equilibrio. La obesidad, lamentablemente, es el primer factor de riesgo para muchas patologías, no solamente metabólicas, también hormonales y está asociada sobre todo al cáncer, cáncer de mama, cáncer de endometrio sobre todo. Doctora, y algo también, bueno, estamos hablando de lo que es la prevención y de todo lo que se debe tomar en cuenta en todos los factores, incluso hay algunos que las personas desconocen, igual por falta de información, por falta de abrirse un poco más al tema por tantos mitos y tantas cosas, pero digamos, en el caso ahora de las personas que ya padecen de cáncer de mama o que están empezando en lo que está la lucha constante, ahora coméntenos cuáles puede ser el paso a paso importante, porque conozco el caso de muchas personas que se dieron cuenta, muchas mujeres se dieron cuenta y lo dejaron en silencio por el temor, que es una de las cosas también que afecta muchísimo lo psicológico cuando se dan cuenta del diagnóstico y eso luego causa ya la muerte incluso en muchísimas personas. Sí, realmente cuando ya llegamos a el diagnóstico de una patología oncológica, sea el órgano que esté afectando, en este caso cáncer de mama, el seguimiento de este paciente tiene que ser multidisciplinario, no solamente la ve el ginecólogo, el oncólogo, el nutricionista, el oncólogo clínico, el psicólogo, ¿verdad? Es una terapia realmente multidisciplinaria que esta paciente debe de recibir y de igual manera un acompañamiento sobre todo de la familia, porque ese es el pilar fundamental. Es ciudad de señorita. El pilar fundamental, chicos, porque si no hay acompañamiento familiar, el núcleo familiar se va a desintegrar más rápido psicológicamente, yo no estoy en ese balance para poder aceptar todavía, estoy en un proceso de negación de la enfermedad y eso influye mucho en lo que viene a futuro en mi manejo médico. No solamente, muchas veces no se va directo a lo que es la cirugía, se inicia una terapia médica para tratar de reducir un poco lo que es el tamaño del tumor para favorecer, evitar el crecimiento de las células cancerígenas y proceder posterior a lo que es el procedimiento quirúrgico. El quitar, el retirar o el tejido mamario, crean que realmente es algo que afecta no solamente físicamente porque es un tejido que está visible, ¿verdad? Y nosotras las mujeres, a diferencia de útero, a diferencia de ovario, nadie se da cuenta que me quitaron el ovario, que me quitaron la matriz, pero mamá sí. Es un tejido que está expuesto, que está en pared anterior, que es visible y afecta psicológicamente, no solamente como mujer en la relación de pareja, como madre, en la sociedad. O sea, me empiezo a sentir como una persona que ya no soy 100% íntegra en el que... O completa. O completa, ¿verdad? Entonces viene un bajo autoestima, entonces por eso el manejo, el seguimiento de estas pacientes cuando ya son diagnosticadas debe ser multidisciplinario por un equipo, un equipo médico que no solamente es el oncólogo. Siguiendo hablando de estos pacientes que ya fueron diagnosticados, doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Esto tiene cura ya cuando ya el paciente es diagnosticado con cáncer? ¿Va a depender de qué tan avanzado esté el cáncer? Sí, va a depender el estadio en el que se diagnostica la paciente. Es muy importante el reporte de la biopsia cuando ya el oncólogo operó, el médico tratante operó, se manda a la biopsia la pieza que se retiró a estudio y el patólogo da cierta información con respecto al estadio, estado nuclear, diferenciación celular, en el cual eso pues va a orientar al clínico qué tan severo más es el proceso, ¿verdad? Esto se da tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores. No consideremos en el que porque entre más edad tenga, más agresivo va a ser. No, hemos notado, hemos tenido pacientes jóvenes de 30 años, de 36 años, en el que su estadio nuclear, su estadio celular es muy agresivo y por ende esa paciente quizá va a tener, va a requerir más tiempo de vigilancia, hay que tomar más medidas de prevención desde el punto de vista de planificación también, considerar si esta paciente tuvo hijos, si no tuvo hijos, si con un hijo se orienta el acudir a un método para evitar un método definitivo para futuros embarazos por riesgo a que haya una recurrencia también, entonces todas estas consideraciones hay que considerarlas de forma individual en cada paciente. En cuanto a estos métodos sería recomendable que una mujer utilice quizás métodos que no son hormonales. No hormonal, comentábamos fuera de cámara de que uno de los factores de riesgo es los métodos anticonceptivos por largo tiempo, más cuando yo estoy utilizando un método que me está dando mucha sensibilidad, mucha sintomatología, tengo la presencia de algunas lesiones nódulos benignos, ya sea una enfermedad fibroquística, ya sea un nódulo sólido que por muy pequeño probablemente estas lesiones por estimulación del método hormonal va a continuar creciendo y quizás la paciente es joven, una paciente de 18 años, de 21 años en que ya con un nódulo palpable de 2 centímetros a esa edad pues probablemente a futuro va a seguir creciendo, se va a llegar, va a requerir una biosea para posterior extraerla. Una vez extraída una lesión benigna no es 100% seguro que puede volver a aparecer otra lesión en ese mismo tejido o en la mama contralateral. Entonces, es muy importante por eso acudir siempre cuando yo requiero, voy a solicitar un método, voy a escoger un método de planificación familiar, acudir o sola o con mi pareja que es lo más adecuado a recibir una asesoría de planificación familiar para identificar según mis factores de riesgo personales, familiares, si yo quiero un método de largo duración, de corto tiempo, es una relación esporádica, si es conveniente un método hormonal o no hormonal, un método de barrera, ¿verdad? y una vez ya diagnosticada la paciente, si el estadio no fue muy avanzado en el que hay posibilidades a futuro en el que sí se autoriza, se recomienda buscar un embarazo, realmente en ese proceso hay que buscar un método, preferiblemente siempre que no sea hormonal, como por ejemplo el preservativo, la té de cobre. Excelente, bueno, muchísimas gracias doctora por habernos acompañado hoy viernes y haber abordado de este tema consejos para aquellas personas que están con ese temor de no querer hacer esa atención preventiva. Sí, esa atención primaria, ¿verdad? Es muy importante que nosotras como mujeres nos conozcamos, nos acto, exploremos, de igual manera cuando tengamos alguna inquietud, algún temor en el que no saber si lo que yo palpo es normal o es anormal, acudir a un chequeo médico, si estás en una cabecera departamental, no estás propiamente en una unidad hospitalaria, en una clínica donde tengas acceso cercano o muy distante a donde tú vives, no importa, busca siempre una ayuda a una consejería que ya sea una enfermera, un médico general, un médico especialista, va a salir de la duda, va a mandar estudios necesarios, requeridos, si es un ultrasonido, si es una mamografía, si ya es momento de realizar una biopsia o no, y dependiendo de esos resultados, va a depender tu seguimiento, probablemente sean cambios locales al método que estás utilizando, cambios locales por el ciclo menstrual en el que estás viviendo en el momento, muchas veces el estrés, el estrés es un factor detonante también para presentar cualquier tipo de dolor en diferentes áreas de nuestro cuerpo, ya no sea mamá que es un tejido muy vulnerable, muy sensible, muy irrigado, entonces acude por favor a tu unidad de salud más cercana para que salgas de duda y si requieres un seguimiento, dar ese seguimiento oportuno para un diagnóstico temprano y un manejo médico temprano para así mejorar tu calidad de vida como mujer. Excelente, doctora, muchísimas gracias por toda esa información tan útil y de calidad, estábamos viendo en pantalla sus números telefónicos pero me gustaría que nos dijeras dónde está ubicada para finalizar. En consultorio médico Guadalupe en las redes sociales ubicado en Loma Linda y al celular 88183357. Todo este mes de octubre, los días viernes vamos a estar abordando temas, vamos a dedicar todo el mes para abordar temas con respecto a patologías mamarias. Excelente, muchísimas gracias, entonces doctora, estábamos hablando acerca de la prevención primaria del cáncer de mama con la doctora María Antonia Mendoza, ahora nos vamos a trasladar al otro lado de Zed, Carla.